Para mí ha sido un gusto realmente estar ante tan calificado auditorio y me obligó a volver una dulce obligación. A todos estos textos, a leerlos en lo posible de nuevo, para compartir. Y la idea fundamental era que el siglo de oro nos sirviese, los grandes autores del siglo de oro, para entender la crisis de nuestra civilización. Ese era el objeto. Y lo veremos justamente con el Quijote. La última exposición, este siglo de oro, siempre es más de lo que uno piensa. Primero son dos siglos, no uno material. Y había dedicado a las respuestas al tema de la decadencia o agotamiento del Imperio Español, que para algunos no era una decadencia como la de Roma por corrupción, etcétera, sino que era un desorden estructural producido por el gran esfuerzo que en la península había perdido la mitad de la población para hacer un nuevo mundo y todas las batallas que perdió, con grandes crisis económicas. De todas formas, la crisis existió, llamémosla decadencia o agotamiento, todavía sigue. Sobrevivió 100 años más de oro, que son los que el siglo XVII, y 100 años más con los Borbones, pero ya empezó el proceso de parcelamiento, de destrucción, que sigue. Y que España ya lo había pasado, tanto la España musulmana como la España visigoda, esta fragmentación. La España musulmana tenía los famosos reinos de taifas, y así estamos en Hispanoamérica. Son reinos de taifas y el plan es seguir fragmentándonos. Tanto la posición de Bolivia, que es multinacional, ya no es un Estado, como la de Chile, que dice lo mismo, que es multinacional, están preparando otro continentalismo, que no es sobre la base hispánica, y que es la de tribus, el parcelamiento tribal. Como en Europa, no quieren una Europa de España ni de Inglaterra, quieren una Europa de Escocia y Cataluña, porque Cataluña no va a poder salir más de Europa, ni Asturias suelta. Lo que sí va a poder salir es España o Inglaterra, que está tratando de hacerlo, etc. Bueno, ahí podemos encontrar muchas explicaciones a la situación actual. Y nos quedaba, después de haber visto la reunión anterior a los grandes hombres del siglo de oro, nos quedaba Cervantes, que lo dejamos para el final y había que dedicarle una conferencia, pero un curso entero no alcanzaría a tratarlo. Decía que solamente el Quijote tiene 660 personajes, y los nombro, me lleva toda la hora. Así que tratemos de hacer una introducción, una síntesis. Miguel de Cervantes nace en el año 1547. Es novelista, poeta, dramaturgo, soldado, considerado en la máxima figura de la literatura española. Autor del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Murió en Madrid en 1616. Ese retrato es de Juan de Jauregui. Datos de su juventud. En 1566 se establece en Madrid para asistir al estudio de la villa. En esos años se documenta su afición al teatro. En 1569 llega a Roma, como un soldado, y allí leyó los poemas caballerescos de Ludovico Ariosto, que influirían en el Quijote. El cuadro es de Mariano Roca y Delgado, que Cervantes imaginando el Quijote en la cárcel. Lepanto, conocido como el Manco de Lepanto, y está presente en todas sus obras. En 1571 participa de la Batalla de Lepanto, formando parte de la Armada Cristiana dirigida por Don Juan de Austria, que debería para siempre fijado la figura de Don Juan de Austria. Como Carlos V con Garcilaso, que eran los dos de 1500, estos del medio siglo después, de 1547, él se veía en Don Juan de Austria. Hay muchas cosas de Don Juan de Austria que están puestas en el Quijote y en él. El Quijote es todo hispánico, pero estas son dos expresiones altísimas. El gran caballero, el último cruzado, Juan de Austria y el gran literato. Por ejemplo, digo, Quijada era el nombre del tutor de Juan de Austria, y Alonso Quijano el bueno, ahí se fue inspirando. Un trozo de plomo le secciona un nervio de la mano izquierda y pierde el movimiento de ella. De ahí procede el apodo de Manco del Espanto. Se mostró siempre orgulloso de haber participado en esa batalla. Cautiverio en Argel. Pobre siempre tuvo mala fortuna. A veces para beneficio de la escritura, porque se dedicaba a escribir cuando no conseguía empleo. Pero salió de la batalla de Lepanto muy recomendado por Don Juan de Austria, con cartas al emperador, al hermano de Juan de Austria, a Felipe II. Y cayó la nave donde iba cautiva de los piratas. Entonces fueron a parar a Argel. Ahí revisaron y al encontrar las cartas, como la alabanza de Juan de Austria era tan grande, creyeron que era un personaje riquísimo. Había un hermano preso con él y salió enseguida, porque no tenía carta de recomendación. En cambio, para juntar los 500 ducados de oro que pedían los tratantes de esclavos de Argel, demoraron cinco años toda la familia y los llevó a la quiebra. En su poder se encontraron esas cartas de recomendación. Pidieron 500 escudos de oro por su libertad. Ahí aprendió más el árabe y los dialectos del norte de África. Y eso le sirvió mucho para su labor de escritor. Y también, luego de ser liberado, a pesar de que cinco veces fue torturado y las cárceles de Argel eran tremendas, y él se fugó cinco veces, por eso mereció esos malos tratos, el pobre Cervantes vuelve, le encarga un empleo a Felipe II, pero usted que conoce el norte de África desde las cárceles, y fue a averiguar las tropas españolas no estaban muy lejos de Túnez, estaban en Orán. Y entonces hizo la labor de inteligencia y volvió. Pero cuando vuelve a España, ya don Juan de Austria se había ido a Flandes y Felipe II había partido a Portugal. De modo que, para suerte nuestra, se tuvo que dedicar a escribir, ¿no? Y siguió siendo hija del mendrugo la obra de él. Ahora se quejan de que no hay condiciones para los escritores. Para el talento no hay censura. Ahora, pensemos en las censuras de la naturaleza. Beethoven, músico sordo. Y era Beethoven. Miguel Ángel a los 90 años en la cúpula de San Pedro. Todo el siglo de oro fue bajo el control de la Inquisición. Los ayudó, los perjudicó. Solzhenitsyn ganando el premio Nobel en el Gulag, en el archipiélago Gulag, escribiendo con miniógrafo un cuento que después corría por toda Europa, de una página. Evidentemente, para el talento no hay censura. Ahora, si no pueden decir de tres palabras, dos son malas palabras y la tercera es una conjunción, se consideran censurados. En su poder encontraron cartas de recomendación. En España. De regreso a España buscó trabajos para rehacer su vida y pagar la deuda contraída. Es probable que entre 1581 y 1583 escribiera La Galatea, su primera obra literaria. En 1584 acudió a Esquivias para encargarse de la publicación del cancionero, poemario del difunto esposo de Juana Gaitán. Su matrimonio. En 1584 contrae matrimonio en Esquivias con Catalina Salazar y Palacios, una joven que no llegaba a los 20 años. No llegaron a tener hijos y Cervantes no habla de su esposa en sus textos autobiográficos. Se supone que el matrimonio fue infeliz, aunque en un entremés sostiene que más vale el peor concierto que no el divorcio mejor, el juez de divorcio. Pero todos los problemas que plantea matrimoniales el juez de divorcio indica que no fue muy feliz con el matrimonio. En 1587 viajó a Andalucía como comisario de provisiones de la Armada Invencible. No lo dejan ir a la Armada Invencible, va a Lope de Vega, pero contribuye siendo recaudador de impuestos para poder pagar la Armada. Durante esos años recorrió muchas veces el camino que va de Madrid a Andalucía, pasando por Toledo y La Mancha. En 1588 se instala en Sevilla como comisario de abasto de los barcos reales. Y le embarga a la iglesia porque no pagaban los impuestos, entonces está excomulgado. Como Felipe II también fue excomulgado por San Quintín, porque el Papa estaba del lado de los franceses. Pero le levantaron la excomunión. En 1594 será recaudador de impuestos atrasados, empleo que le acargará numerosos problemas. ¿Por qué? Porque recaudó los impuestos y adquirió una experiencia tremenda, pero el banquero donde puso la plata de los impuestos quebró y se fugó y él fue a parar a la cárcel. En 1597 se encarceló en la cárcel real de Sevilla durante tres meses, tras la quiebra del banco donde depositaba la recaudación. En la cárcel engendra el Quijote de La Mancha. Por entonces inicia su carrera dramática, Miguel de Cervantes, sobre los postulados relacentistas y clasicistas, que son el respeto a las tres unidades aristotélicas. Aristóteles decía que las obras de teatro tenían que tener unidad, tres unidades, unidad de tiempo, tenía que transcurrir todo en 24 horas, unidad de espacio y unidad de acción, un solo tema. Y tenía que ser planteado el problema, el nudo era el segundo acto y el desenlace el tercero. Y él retoma esa idea. No siempre. Arriesgó con algunas innovaciones, como reducir las comedias a tres actos en lugar de cinco o utilizar personajes alegóricos. Tuvo cierto éxito hasta que triunfó Lope de Vega con una fórmula más moderna. Lope de Vega inventa el drama. Existía clásicamente la tragedia, que era propio de los reyes y de los dioses, donde no podía haber nada cómico, y la comedia, que era propio del estado llano, digamos, donde no podía haber nada trágico. Y Lope de Vega crea el drama español, donde están las lágrimas, como en la vida, mezclada con las risas, y se mezclan todos los estamentos sociales. Aparece el cómico, no en un entremés, sino mezclado en la acción, dramática. Luego Cervantes aceptaría la nueva fórmula, los tiempos mudan las cosas y perfeccionan las artes. Escribirá en el diálogo entre comedia y necesidad de su pieza el rufián dichoso. Como dramaturgo, sobresalió en un género, el entremés, que era una obra breve, de más de media hora. En eso es genial y nadie lo superó. También sobresalió en las comedias donde describe sus experiencias personales como esclavo cautivo de los musulmanes en Argel, que figuran dentro del subgénero comedia de cautivos. El trato de Argel, los baños de Argel, la gran sultana, todo ahí reconstruye el mundo árabe visto desde un cautivo. Otras obras maestras son su tragedia, El cerco de Numancia y la comedia El rufián dichoso. Don Quijote, voy a decir breves cosas dentro del contexto para luego ampliarla en nuestro segundo tiempo. En 1605 publica la primera parte de lo que será su principal obra. Posiblemente la escribió en el 97, en la cárcel. Ahí se inspiró. Pero él perfeccionaba y perfeccionaba y corregía, así que recién sale la primera parte, en 1605, que se llama Ingenioso, subrayé ahí, Hidalgo Don Quijote. La segunda parte es el caballero, el ingenioso caballero Don Quijote. Marcó el comienzo del realismo como estética literaria y creó el género literario de la novela moderna, la novela polifónica, con varios registros y varias voces. El artista podía mostrarse épico, lírico, trágico y cómico, en el crisol genuino de la parodia de todos los géneros. Pero él escribe simultáneamente, El Quijote, la segunda parte, las comedias ejemplares, que era el trabajo serio con el cual él quería pasar a la posteridad, por eso se llaman ejemplares, y los entremeses, es decir, las novelas, el teatro, y El Quijote lo escribe más para él, para entretenerse. Y corría en manuscritos. Hay tres Quijotes, uno dentro de otro, como en la muñeca rusa. El primero es hasta el octavo capítulo de la primera parte, son las tres salidas, que eso sería la novela corta. Y lo demás, ¿qué es? Y lo demás es el cosmos. Directamente. Supera el plano original. Esta es la casa que ocupó el escritor en Valladolid, en 1604-1606, que coincide con la primera edición del Quijote. Ahí escribió El coloquio de los perros, el licenciado Vidriera, y la ilustre Fregona. Actualmente es un museo. Esta es la placa esculpida dedicada a Miguel de Cervantes en la fachada norte del convento de las Trinitarias de Madrid, donde fue enterrado. En conmemoración del 400 aniversario de la muerte, los leones del Congreso de los diputados lucen anteojos, lentes, o quevedos, para leer el Quijote. En el registro de la parroquia de San Sebastián se afirma que Cervantes murió el 23 de abril en 1616, el mismo día que Shakespeare. Pero los críticos que siempre arruinan todo, dice que este era el calendario gregoriano y Shakespeare muere en el calendario juliano. Falleció en Madrid a los 68 años de diabetes en la conocida casa de Cervantes en el entorno llamado el Madrid de los Austrias. Quiso que cuando muera lo entierren en la iglesia del convento de las Trinitarias descalzas. El cuerpo fue trasladado y se desconoce el lugar donde se encuentra hoy. Ahora vamos a ver la obra de Cervantes un índice calificado con alguna lectura de un texto para escucharlo a él. Vamos a ver el autorretrato de Cervantes que aparece en el prólogo de las novelas ejemplares. Es una página nomás que la leeremos ahí. Yo la puse las distintas oraciones y suboraciones que tienen una sola gran oración compleja que es todo el retrato. Y tenemos que verlo con Velázquez. Hemos visto que siempre he buscado un pintor que entre en el mismo tema por la imagen y no por la palabra. Bueno, el pintor que mejor representa a Cervantes es Velázquez aunque es posterior a una generación a él. Pero lo que está en Velázquez en Cervantes en las letras está en Velázquez en la pintura. En esa época establecido el canon había jerarquía en todo y también en las pinturas no eran de igual valor. El mayor valor la tenían las pinturas religiosas jerárquicamente y las mitológicas. Luego venía el retrato humano. Luego venían los paisajes luego las naturalezas vivas y por último las naturalezas muertas. Ser un pintor de naturalezas muertas nada más era como ser un principiante para ir estudiando los colores, etc. Otro era presentar lo vivo y otra cosa los paisajes y así iban subiendo. De modo que el retrato era lo más importante. Y aquí vemos cómo Velázquez a sus cuadros les da muchísima importancia a la cabeza vamos a ver otros y ninguna importancia a la ropa. Si vemos por ejemplo otros retratos como el de Enrique VIII de Holbein o de Isabel de Inglaterra aparece toda la pedrería de los como si no quisieran que les vieran el rostro y les descubriesen la psicología que vieran la majestad o la importancia de ellos. En cambio aquí lo que interesa es el detalle. Ahora yo voy a ir leyendo con esta imagen al lado el autorretrato que hace él. El posiblemente más veraz fue el de Jauregui que mostré al principio. Este es un retrato de Velázquez también que puede ser de él o no. Es de una persona que quedó ahí. Este que veis de rostro aguileño de cabello castaño de frente lisa y desembarazada de alegres ojos no dice el color de los ojos dice el dato psicológico de nariz corva aunque bien proporcionada de barbas de plata que no a 20 años fueron de oro de bigotes grandes de boca pequeña de dientes ni menudo ni crecidos porque no tiene sino seis y estos mal acondicionados y peor puestos porque no tienen correspondencia los unos con los otros el cuerpo entre dos extremos ni grande ni pequeño la color viva antes blanca que morena algo cargado de espaldas no muy ligero de pies para todo el cuerpo esos dos rasgos una frase este digo que es el rostro del autor de la galatea y de don Quijote de la mancha y del que hizo el viaje al parnazo a imitación de César caporal perusino y otras obras que andan por ahí descarriadas y quizás sin nombre de su dueño llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra fue soldado muchos años y cinco y medio cautivo donde aprendió a tener paciencia en las adversidades perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo herida que aunque parezca fea él la tiene por hermosa por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron en los pasados siglos ni esperan ver los venideros militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra Carlos V de feliz memoria el hijo del rayo de la guerra es Juan de Austria este es el autorretrato de Velázquez también del cuerpo que vemos ahora viene el comentario del texto este que analizamos de Cervantes el humanismo da relieve a los prólogos y Cervantes hace tres prólogos el de la primera parte del Quijote donde satiriza a los prologuistas que fingen erudición con citas de ABC y algunos que supusieron que estaban contra Lope de Vega el segundo es el de la parte segunda del Quijote y el tercero es de las novenas ejemplares este donde sigue con el tema de los falsos eruditos prologuistas Cervantes recurre a un artificio literario dice que no va a hacer su retrato pero lo hace en el retrato debemos ver cuatro cosas la sintaxis latina es un ejemplo de eso el modelo de retrato detalle en el rostro y rasgo psicológico síntesis de su obra y una breve biografía la sintaxis es compleja todo eso es una oración no más pero sin el peso excesivo del raciocinio no es pesado este es el rey de Velázquez Enrique IV Felipe IV disculpe del cual volveremos sobre él cuando vayamos al Quijote y veamos las meninas pero acá está en detalle la vez pasada siempre se me escapa mucho porque se me escapa toda la historia porque esto es una introducción me pidió el doctor Borracina que está presente que haga mención también a la parte buena y bueno fue del siglo de oro la parte mejor de Felipe IV fue su correspondencia con la madre María de Jesús Sagreda que vivía al pie de los Pirineos en un monasterio la dama azul le decían hay 300 cartas del rey era una vidente profeta y posiblemente una santa que escribió un libro muy importante la mística ciudad de Dios y la vieron por bilocación actuando en América como la dama azul cuando el rey tenía un problema le escribía una carta y una de las grandes preocupaciones era la sublevación de Cataluña que siempre era algo que podía pasar le había pasado al mismo Felipe II y a Carlos V entonces él le escribe dice el virrey me pide que mande un ejército porque va a haber un alzamiento y la monja le responde está la santa le dice no es cierto la gente está desconforme porque él es un ladrón cámbielo y no mande ningún ejército mande una persona decente bueno esto quería decirlo también pero discúlpenme porque a cada rato hago omisiones porque es una introducción bueno las obras la lista de obra por orden cronológico son necesitamos primero la fecha del nacimiento porque su primer su novela más importante es su propia vida según lo que hemos visto en 1580 escribe comedias de las cuales quedan solo dos escribe 30 comedias se perdieron que son los tratos de Argel y el cerco de Numancia no las editó Cervantes se conservaron en manuscritos esa primera obra en 1585 la galatea es la novela pastoril en 1605 el Quijote la primera parte y cuando se siente morir que muere en el 16 le faltan dos o tres años por la enfermedad y todo sale todo lo que estaba perfeccionando lo edita uno detrás de otro casi todo que son en 1613 ocho años después de la primera parte del Quijote escribe las novelas más ejemplares que esa era a su juicio su obra maestra que quería que la hace para deleitar y para que sirva para enseñar a escribir en los colegios el viaje al Parnaso en 1614 y el Quijote la segunda parte en 1615 en ese mismo año escribe ocho comedias y ocho entremeses y muere en el 16 y en el 17 la viuda edita el Persiles y Seguismundo novela vicentina Cervantes novelista como novelista ponemos primero esa categoría porque es poeta también dramaturgo es el más grande novelista de la literatura española quedan de él esta novela pastoril La Galatea cuya segunda parte prometida no apareció jamás doce novelas ejemplares el famoso Quijote y una novela bizantina póstuma los trabajos de Persiles y Seguismundo las novelas ejemplares entre la publicación de la primera y segunda parte del Quijote publicó las tituladas novelas ejemplares las llamó ejemplares no en el sentido de que fueran modelos de novelas cortas sino para significar que de ellas se podía traer un ejemplo o enseñanza el afán didáctico es permanente en toda la literatura española si por algún modo alcanzara de la lección de estas novelas pudiera inducir a quien las leyera algún mal deseo o pensamiento antes me cortara la mano con que las escribí que sacarlas al público mi edad ya no está para burlarse con la otra vida como diciendo esto lo hago con una intención moralizante y para entretener no voy a hacer porquerías porque no puedo jugar con la salvación de mi alma acá aparece la quijotada en estilo completo ellos son moralmente aprovechables no simplemente tolerables porque proporcionan una honesta recreación recreación es recrear es hacer otra vez nuestras propias personas en nuestras propias personas la obra de Dios las novelas ejemplares las menciono nomás las tengo resumidas en el texto pero no no creo necesario hacerlo son la gitanilla la amante liberal riconete y cortadillo la española el licenciado vidriera la fuerza de la sangre el celoso extremeño la ilustre fregona las dos doncellas la señora cornelia y el casamiento engañoso ahora vamos a ver al poeta él deseó ser poeta pero no es gran poeta es un buen poeta pero no se puede comparar con López ni con Garcilaso el cual imita yo siempre me afano y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo dice con toda franqueza y López de Vega se burlaba de él muchos poetas hay en ciernes pero ninguno tan malo como Cervantes en algunas composiciones suelta al túmulo de Felipe II en Sevilla a un valentón metido a por diocero ahí son realmente obras maestras que sería lindo leerlos pero no tenemos tiempo dominaba la técnica de la versificación manejó con destreza casi todos los metros y estrofas más diestro y afortunado en los temas populares se inscribe en la línea tradicional de Garcilaso ya envejecida en tiempos sebartinos creó los ovillejos que ahora vemos que son el ovillejo es esa es una creación poética de él como un aporte de él es una estrofa que consta de diez versos los seis primeros formado de tres pareados con el verso octosílabo se pregunta y con el verso de pie quebrado se responde o no esto de los la métrica no es tan exigente pero sí seis versos para plantear una pregunta cuatro para responderla toda una obra de arte una joyita así en diez versos a modo de eco en rima consonante los cuatro últimos versos forman una redondilla que resume el sentido de los versos anteriores vamos a ver algunos de estos porque dice quien me menoscaba mis bienes desdenes y quien aumenta mis duelos los celos y quien aprueba mi paciencia ausencia de este modo en mi dolencia ningún remedio se alcanza pues me matan la esperanza desdenes celos y ausencia ven que es una obra de arte donde la conclusión la hace con las mismas preguntas quien me causa este dolor amor y quien mi gloria repuna fortuna y quien consiente mi duelo el cielo de este modo yo recelo morir de este mal extraño pues se aunan en mi daño amor fortuna y cielo está en el quijote quien mejorará mi suerte la muerte y el bien de amor quien le alcanza mudanza y sus males quien los cura lo cura de este modo no es cordura querer curar la pasión cuando los remedios son muerte mudanza y locura el viaje al parnazo voy a decir una página no más aquí está el ilustrado ya lo hemos visto en otras reuniones la cuarta pared de la asignatura apostólica pintada por Rafael que se llama el parnazo los otros tres eran la escuela de Atenas que es la suma filosófica la disputa de la eucaristía que es la suma teológica y el derecho donde aparecía en el derecho romano en justiniano y en el y el derecho canónico en el papa promulgando las decretales esta es la suma artística que es la representación del parnazo en el medio en el medio está Apolo como rey de las artes y la ciencia luego está Homero las nueve musas Dante que se lo ve bien y así toda la suma artística cada uno de esos sería el currículum básico de estudio pregunta del doctor Ardoi ¿no? que dice dedicamos una exposición a presentar todo el plan de estudios de esa época que estaba representado en esos cuadros es decir primero con las artes se adquiría el conocimiento del lenguaje después venía la filosofía y después la teología y para operar sobre la realidad era necesario el derecho que era pasar del logos al nomos es decir la ciencia de la operar sobre la realidad que formaba un gobernante completo ¿qué hace acá en el Parnaso? toma esta idea todos tenían los autores hacían su su teoría literaria sobre el tema del Parnaso escribió en verso una larga obra de crítica literaria inspirada en una obra italiana los malos escritores resuelven atacar el Parnaso ese es el cuento malos escritores atacan el Parnaso Mercurio por orden de Apolo va a España a buscar a buenos artistas entre ellos a Cervantes y se embarcan rumbo a Grecia el ataque de los sitiadores es rechazado por los buenos poetas a pesar de las malas novelas poemas y comedias con que son acribillados Apolo las musas y su cortejo cantan victoria y premian con elogios y coronas de laureles a los defensores en una junta a Parnaso que no es poética sino en prosa Apolo promulga una ley en la cual se describen las señales por las cuales se deben reconocer los verdaderos poetas esto lo seguirá Castellani con el nuevo gobierno de Sancho al final hay un decreto esta fantasía da ocasión a Cervantes para someter a juicio a los escritores y poetas y expresar así sus propias convicciones sobre el arte nombra 100 escritores es interesante por eso porque es una teoría literaria del momento y bueno España defiende el Parnaso también no le bastaba con Lepanto y con Trento sino que defiende el ideal artístico ahora vamos a ir a Cervantes dramaturgo fue un amante sincero de este género y no tuvo la notoriedad que ambicionaba en el prólogo a ocho comedias y ocho entremeses recuerda que algunas de sus piezas anteriores habían sido llevadas a escena sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos ni otra cosa arrojadiza como que estaba contento de que no lo hubieran pegado redujo de cinco a tres las jornadas incorporó entre los personajes a figuras alegóricas abandonó el teatro pues entró luego en el monstruo de la naturaleza el gran Lope de Vega y alzose con la monarquía cómica no pudo competir con Lope quedan cuatrocientas comedias posiblemente pero escribió miles nunca repitió una para cada ocasión escribía una nueva una fecundidad extraordinaria pero acosta muy bien en verso la parte poética pero sin profundidad era lo que la opinión le pedía ¿no? en la famosa frase de él el vulgo es necio por lo tanto es justo hablarle en necio para darle el gusto eso no lo podía hacer Cervantes ¿no? en otra versión dice el vulgo es necio y ya que paga es justo hablarle en necio para darle el gusto escribió una tragedia Numancia y comedias y ocho entremeses publicó el volumen de las ocho comedias y ocho entremeses a pedido de un editor porque nunca fueron representadas en ese momento en vida de él el maestro Menéndez y Pelayo dice que fue un precursor y no de los vulgares las comedias carecen de unidad orgánica y adolecen de improvisación azarosa dice algún crédito otros no lo están reivindicando ahora Cervantes lo que siempre fue un anime que los entremeses son joyas y ese perfeccionismo lo hacía que no fuera tan fecundo podríamos ver un entremés pero no hay tiempo será para la próxima los entremeses son piezas breves de un acto antecedente de los pasos llamados así de López de Rueda y marcan a su vez el tránsito a los zainetes del siglo XVIII con estos entremeses breves hizo un hito en la evolución del de la del teatro español es el autor más notable de entremeses o piezas cortas cómicas de toda la literatura española son piezas realistas en general sobre el mundo pobre picaresco y de lampa de gran sabor popular de carácter costumbrista con la intención irónica y burlona mezcla de lo real y lo poético de lo grotesco y lo espiritual crítica a personajes costumbres vicios de la época y defilan soldados sacristanes maridos viejos mujeres deshonestas rufianes magistrados ignorantes campesinos ambiciosos y charlatanes vagabundos se destaca por la psicología de los personajes como por su lenguaje vivo ingenioso y su conducta el movimiento escénico de gran dinamismo evita los recursos gastados anteriormente de las caídas los golpes y otras acciones convencionales en el teatro el diálogo es ameno chispeante y ofrece un maravilloso ejemplo de la fusión del lenguaje de la vida ordinaria con la cultura literaria más refinada la fuente de la comicidad no radica en lo físico caídas golpes o embriaguez sino en la naturaleza humana que se muestra sobre todo en la tontería estaba contra el capital de Lope que eran los tontes comedia el gallardo español la casa de los celos los baños de argel el rufián dichoso la gran sultana doña Catalina de Oviedo el laberinto de amor la entretenida Pedro Urdemalas y los entremeses son el juez de los divorcios el rufián viudo llamado Trampagos la elección de los alcaldes de Dagazano la guarda cuidadosa el viscaíno fingido el retablo de las maravillas la cueva de Salamanca y el viejo celoso la cueva de Salamanca sobre la brujería y eso pasó a nuestro folclore que le dicen la Salamanca en Santiago del Estero a la brujería la Salamanca Salamanca algunos ayuda y a otros manca bueno Don Quijote de la Mancha hago una breve introducción y lo hacemos después en el descanso a ver nuestro horario novela escrita por Miguel Ángel Saavedra tiene dos partes ya dijimos el ingenioso Hidalgo Don Quijote y el ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal la obra más leída en el mundo después de la Biblia la primera obra desmitificadora de la tradición caballeresca y cortés por su tratamiento burlesco la primera novela moderna y la primera novela polifónica otra vez Velázquez ¿por qué? esta idea cervantina está reflejada en el cuadro de Velázquez en todas las obras están los personajes por ejemplo Don Quijote y Sancho y todos los 660 personajes más pero además hay un personaje que es el relator que es el que el propio autor que está en el en la novela y Cervantes crea un tercero que es el autor se queda en el capítulo octavo sin más noticia de Cervantes del Quijote y el Quijote sigue y seguiría 100 capítulos más más de 100 capítulos más pero entonces ¿qué inventa? inventa que encuentra el manuscrito de Sidi Amete Benengeli y eso le permite a él tomar distancia de su propia obra ¿no? y ser el relator de un relator que es un personaje creado por él también este segundo relator esta técnica se llama el antecuadro como en las meninas de Velázquez si vemos este cuadro Velázquez no está pintando a las meninas ahí está pintando al rey y la reina que están en lugar del espectador y aparecen reflejados en el espejo del final el Felipe IV y la reina y las meninas lo están acompañando a él mientras pinta el cuadro ¿por qué? por eso no es un cuadro el cuadro es el del fondo ese es el cuadro que es esto reflejado ahí o los modelos entonces esta técnica del antecuadro ¿no? de los dobles cuadros es un procedimiento típicamente barroco donde él ya adelanta eso pero en la escritura le permite tomar distancia de su obra y le da una perspectiva de su propia realización como esa tomar distancia una profundidad que también eso sí la perspectiva es del renacimiento ¿no? veamos como esto agrega a la perspectiva renacentista que sin duda está agrega algo más que es este esa profundidad barroca al problema el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha ahí vemos iluminada o coloreada el grabado de Doré conoció un éxito formidable y tuvo varias rediciones y traducciones es el libro más famoso después de la Biblia no supuso un gran beneficio económico para el autor que había vendido el derecho de la obra a su editor Francisco de Robles consta de 52 capítulos separados en 4 partes de 8 6 14 y 24 capítulos mezcla lo lírico lo épico y lo trágico y lo cómico la novela comienza describiendo un hidalgo pobre oriundo de la Mancha que enloquece leyendo los libros de caballería y se crea un caballero andante medieval se coloca el nombre de Don Quijote de la Mancha y bautiza su caballo como Rocinante elige de dama de quien estar enamorado Dulcineda del Toboso le suceden toda suerte de tragicómicas aventuras pero él lo que busca es deshacer agravios y ayudar a los necesitados bien podemos dejarlo ahí y seguimos luego concluya un ratito más para decir los valores del Quijote y remitir a la bibliografía porque no es posible ¿no? tragarse nada de las 900 páginas pero si menciono los capítulos que son casi otras tantas novelitas o cuentos metidos o discursos son no termino con leer el índice del libro así que bueno podría decir esto ahora para asegurar la necesaria versión mutilada de él y sobre él de él aconsejo la edición de Riquaire Editorial Juventud que se conoce y también en la Argentina si se puede conseguir la de la señora de Cortázar con 3.500 notas que apareció en Eudeva ¿no? ahora traer los libros de España es vale 15.000 pesos un libro bueno eso en cuanto al texto ha habido innumerables ediciones etcétera después con respecto a no no tiene que ver con el con el con Julio Cortázar es una no tiene la culpa es selina sabor de Cortázar pero el Cortázar ese no es pariente o no es de la buena familia por lo menos para los genealogistas recepción la mejor crítica literaria de la época literaria porque puede haber varios abordajes es de la argentina Inés de Cazañe que tiene esta colección recepción y discernimiento la serie tercera algunos fueron a buscarlos a la librería nuestra de Gladius que los tenemos ahí pero este está agotado justo podría editarse es breve pero es la de Cervantes y su época voy a decir un breve extracto de esa en la próxima hora otro es Manuel García Morente muy conocido en la Argentina en las universidades nacionales porque en la primera mitad del siglo XX su introducción a la filosofía o lecciones preliminares de filosofía de García Morente era el libro de texto en todas las universidades nacionales él había sido discípulo de Ortega y compañero de Subiri muy reconocido en las universidades nacionales de la época en la de Tucumán y en la UBA yo todavía en el ingreso estudié filosofía con las lecciones preliminares de él y tuvo una conversión extraordinaria se llama el hecho extraordinario en plena guerra civil quedó separado de su familia aislado en una casa vacía y ahí tuvo un hecho extraordinario que él lo narra en un libro pero como un filósofo él escribe este el ideal de hispanidad que es de una editorial Homo Legens voy a leer bueno seguimos entonces leo la reflexión original metafísica de Morente sobre la hispanidad le lleva a entenderla como un estilo para ello toma como punto de partida la historia de España y usa el método fenomenológico registrando la importancia que ha tenido la religión católica en el origen de la nación española en la historia de España y en de las naciones evangelizadas por esta ser español es actuar a la española ¿y qué es eso? pero el hombre hispano dice relación a la religión y tienen sus características su sentido trascendente de la vida y su vivir desviviéndose llega a simbolizar al hombre hispano por la figura del caballero cristiano este es el paladín de las causas grandes el defensor del bien el deshacedor de entuertos e injusticias quijotesco magnánimo valeroso resuelto sobrio aceta de la vida auténtica y profundamente religioso Manuel García Morente con su profunda investigación sobre España y la hispanidad culmina los esfuerzos de intelectuales tan importantes como Balmes Marcelino Menéndez y Pelayo Zacaría de Vizcarra y Ramiro de Maestro y Unamuno diría yo también pero Unamuno le pone algo voluntarista ¿no? encuentra intelectualmente bien a la religión está de acuerdo pero no tiene el don de la fe hasta el fin entonces como ve que todo eso es muy bueno y coherente dice hay en una de sus obras hay que hacer que Cristo exista creyendo en él o que Dios exista creyendo en él eso es voluntarismo eso desde el punto de vista de la filosofía atomista pero al final Dios le dio la la gracia digamos de la fe porque lo encontraron muerto con un crucifijo en el pecho y una poesía encantadora en la mano y decía en esa poesía agranda la puerta padre para que pueda pasar la hiciste para los niños yo he crecido a mi pesar si no puedes agrandarla achícame por piedad y sigue la poesía bueno todo eso está resumido en este libro también Rubén Darío tiene las letanías del Quijote del argentino el Quijote la antropología porque esto es general es el libro del filósofo argentino que falleció Edmundo Guelonch Villarino es su tesis doctoral es Don Quijote como ideal de hombre edición Edive una editorial cordobesa es muy bueno para los que van a la parte antropológica para la política está este libro de Montejano también agotado folleto pero está hecho con una letra muy chiquita sería un libro chico que es los consejos de Sancho Gobernadora su aplicación argentina y su aplicación en la Argentina lo puedo leer más o menos es la política de Don Quijote y el derecho de Don Quijote que es muy importante el español justiciero que hace la guerra no por el huevo sino por el fuero que eso tiene una patología también que es el pleitista español que pleitea por pleitear tiene su vicio pero hay un afán de justicia distorsionado eso es un detalle bastante accesible y en muchos de los casos argentinos para tener proximidad de costos y de y de naturaleza tengo que mencionar uno más que después podemos sanar que es Castellani Castellani le dedica tres libros que son el nuevo gobierno de Sancho su majestad Ursinia y la resurrección del Quijote o Juan 23 24 pero hablamos luego del descanso gracias aquí está bueno son la obra como está estructurada en dos grandes partes y esas partes están estructuradas a su vez en capítulos desde el punto de vista externo pero hay una estructura interna que es el verdadero arte de Cervantes esa estructura interna son tres salidas él sale la primera vez los ocho primeros capítulos en la primera parte y también una segunda vez ahí aparece Sancho Panza y luego viene este diez años después la tercera parte ¿cómo sabemos la estructura interna? por los rasgos relevantes de esa estructura que son las intervenciones del autor del relator y las de Sidia Mete Benengeli el otro supuesto cada vez que aparece hablando el relator o el otro ha cambiado un episodio viene otro otro de la estructura bueno este escudero Don Quijote es un hombre que se ha vuelto loco leyendo novelas de caballería y eso no es una sátira a la caballería es una sátira a la deformación de la caballería en las novelas de caballería que eran como los cuentos de Superman y y de Batman de la época es decir eran personajes fantasiosos que uno solo vencía un millón ochocientos personas ochocientos mil ¿no? con un solo tiro todo ese tipo de cosas bravucones prepotentes ¿no? demasiada fantasía y magia entonces el Quijote Cervantes la primera de sus normas cinco normas que tiene para hacer las novelas es la verosimilitud la realidad y quiere destruir eso pero ¿por qué quiere destruir el género de las novelas de caballería? porque quiere recuperar la caballería es decir la sátira tiende como recuperar la formación en torno a un ideal y para eso tiene que terminar con la ideología es distinto el tema entonces por un lado está ¿qué es locura? bueno una es la locura del propio ser del propio Quijote que se vuelve loco tomando por real el mundo fantasioso como los chicos de ahora la kriptonita y superman y batman y todo eso como si fueran personajes del mundo tomarlo por reales ¿no? un chico que puede equivocarse y querer salir volando de la ventana de su casa y es un peligro la capa no es voladora por más que diga pero hay otra locura genuina que no es locura en el sentido de racionalista sino que es el cristianismo ¿no es cierto? que es como dice San Pablo locura para los gentiles y escándalo para los judíos querer ¿y en qué consiste? en la cruz ¿cómo se puede ir a la felicidad a través de la cruz? ¿no? al amor por el dolor eso es lo que no se entiende y entenderlo solo es la trascendencia es no puede ser sin que lo toque el espíritu ¿eh? entonces en ese otro sentido también es la locura de modo que la locura cristiana que no es locura sino la más alta sabiduría tiene como problema la parodia de la clase de los falsos caballeros estos falsos caballeros y a eso quiere destruir para restaurar la sabiduría la sapiencia crucis la sabiduría de la cruz fíjense que él cuando pone las cosas en orden no piensa en un gobierno para él que le corresponde como caballero piensa para Sancho le deja eso a Sancho eso nos está es la promesa que le hace a Sancho de la insula de Barataria maneja los tres niveles de la mística que son el mundo de lo sensible la cética el mundo de lo intelectual y el mundo de la sabiduría del espíritu ¿no? la etapa purificativa iluminativa y la etapa unitiva don Quijote ¿dónde está? en el medio que es la que corresponde a los gobernantes a los jueces a los abogados a los soldados y Sancho ¿dónde está? en la de abajo pero don Quijote cuando asume el sacrificio pasa a la de arriba se sube al nivel superior admitiendo el sacrificio mientras está en la etapa ética que es la del medio se quiere ganar si un soldado está en esa etapa se representa que puede morir en la guerra tiene que tener disposición a morir pero él quiere volver con fortuna y quiere volver con una medalla y quiere ser un héroe cuando asume que tiene que dar la vida ahí ya es un santo o un héroe pero no es más una persona común de ese estado la mayor parte de la humanidad está en el tercer estado es decir dominado por lo sensible fíjense ahora en la televisión todo es sentirse bien no obrar conforme a la razón sino lo que importa es que te sientas bien es una cosa como para animalizar a la gente porque lo sensual el mero sentimiento es lo que tenemos en común con los animales ¿no? y entonces para aumentar la confusión creo que salió la primer león declarado persona humana ahora los mosquitos también son animales los van a declarar persona humana los mosquitos y matar un mosquito va a ser un homicidio o un femicidio si es mosquita entonces hay un agravante bueno la la perturbación de los tres órdenes el sentimental el racional y el espiritual por supuesto entonces él busca a Sancho y empieza la obra no son muñecos estables don Quijote se empieza a poner sensato con el contacto de Sancho en una larga trayectoria hasta que recupera la razón de esa locura común digamos y Sancho va teniendo los ideales y se va teniendo todo un curso toda una evolución para ser gobernante que culmina en el gobierno de la insula de Barataria es decir Sancho es ascendido al segundo nivel pero don Quijote tiene que dar normas de sabiduría es decir que tiene que admitir el sacrificio de sus expectativas viven numerosas aventuras juntos y la mayor parte terminan mal en todas las aventuras Samo y Escudero mantienen amenas conversaciones esos diálogos y poco a poco revelan sus personalidades y fraguan una amistad basada en el respeto mutuo ahí está la pelea con los molinos de viento el manteo de Sancho episodios don Quijote embistiendo al rebaño de carneros Cardeño Sancho y don Quijote conversan en la Sierra Morena y el ingenioso caballero la segunda parte consta de esta es la primera 74 capítulos no la segunda porque se defiende de las acusaciones del lopista Avellaneda en ese lapso de ocho años primero el Quijote corrió por manuscrito el primer Quijote de los ocho capítulos de la primera salida ahí se volvió famoso entonces Sancho en esta estructura de la historia del Quijote va agregando otro personaje Sancho y ahí pone un montón de novelas episodios cuentos historias ¿por qué? porque ya era famoso ya había creado el personaje corriendo en manuscrito y ahora estamos en la segunda parte que es la tercera salida y en el medio como tenía tanto éxito este personaje que creaban por ejemplo ya en los carnavales de Perú se disfrazaban de Quijote y Sancho antes que salía en la segunda parte en América era leído y en Flandes también en todas partes donde había un español se leía esto y después se traducían rápidamente los ingleses los conquistó esto los conquistó la batalla cultural y como ahora nosotros podemos admirar a Newman o a Tolkien o a Chesterton Quijote y Sancho son conscientes del éxito editorial en la primera parte entonces aparecen unos nuevos rasgos relevantes que son los comentarios que ellos hacen porque ya son personajes famosos entonces aparecen en la tercera parte comentando sus historias lo que dijo fulano lo que dijo mengano porque ya andan caminando andan en coplas tanto Cervantes como Don Quijote manifiestan que la novela pasará a convertirse un clásico de literatura y en la figura del hidalgo se verá a lo largo de los siglos como símbolo de la mancha la novela empieza con el renovado propósito de Don Quijote de volver a las andadas Don Quijote renueva los ofrecimientos a Sancho prometiendo la ansiada ínsula a cambio de su compañía así Don Quijote y Sancho inician su salida Sancho le hace creer a Don Quijote que Dulcinea ha sido encantada este encantamiento y la forma en que el protagonista busca revertirlo es uno de los motivos de esta segunda parte claro porque lo que dice Merlín en la cueva como Sancho para poder manejarle la locura a Don Quijote le inventa que y Don Quijote ya empieza a ver la realidad entonces ve que esas señoras de la vida no son grandes doncellas ni damas ¿no? y entonces como las ve como son ya a pesar de su ideal Sancho dice que no que es la simpar Dulcinea y que está encantada entonces empieza a levantar el encantamiento Don Quijote le cree a Sancho y el mago Merlín en la cueva de Montesinos le dice que la forma de levantar el encantamiento es 3.500 azotes a Sancho entonces ahí Sancho no quiere saber nada está viendo como como resuelve el tema del encantamiento sin sin caer en esa bueno viene todo el tema de manejar la locura del loco ¿no? pero él iba teniendo ideales Sancho y el otro se iba volviendo sensato se iba desencantando justamente el tema aunque acusaba de lo contrario desde el capítulo al 30 al 57 son acogidos en el castillo de unos duques que le han leído la primera parte de la novela por primera vez entran en contacto con la alta nobleza mientras se narra la historia se entremezclan otras muchas que sirven para distraer la atención de la trama principal tienen lugar divertidas y amenas conversaciones entre el caballero y el escudero en la que se percibe como Don Quijote se va Sanchificando y como Sancho se va Quijotizando va transformándose también su autodenominación pasando de caballero de la triste figura al caballero de los leones por el contrario Sancho va asimilando los ideales de su señor lo que se transforma en una idea fija que es la ambición de él él quiere estar en el segundo estadio él quiere tener su premio porque le corresponde y ha sido preparado y quiere ser gobernador de la insula de Barataria ahí es donde encuentran a las tres campesinas y creen que son Sancho le dice que son grandes doncellas el descenso a la cueva de Montesinos donde está Merlín el viaje en clavileño que es un viaje por un caballo que vuela que era muy común en las novelas de caballería pero ahí lo hacen subir a don Quijote y le vendan los ojos y Sancho le hace toda una fábula como si estuviera viendo que remontan en los aires pero para poder manejar el caballo tenía que estar ciego don Quijote entonces le crea a Sancho pero después le dice le dice algo que dice que ya se iba dando cuenta don Quijote que le estaban manejando la demencia y ahí cayó bueno interpretaciones del Quijote ¿cómo termina el Quijote? inventan un subterfugio el caballero que es uno de los amigos del cura y el barbero que lo traían siempre quebrado y destrozado de vuelta a casa lo derrotan en singular combate y él dice tiene que decir que Dulcinea no es la más grande dama del mundo entonces ahí se quiebra eso es interesante porque se quiebra ahí don Quijote tenemos que ver el ideal caballeresco y se vuelve cuerdo se cura esa es la gran ilusión que le rompen y con lo cual se produce si tuviéramos un psiquiatra acá nos diría que el psicópata está como pegado en la realidad cree que las cosas son como una mano de él no está despegado y con la depresión se despega pero puede caer en una depresión con una pérdida y entonces hay un problema peor que el delirio que es la depresión que en este caso muere es decir la cura que le hacen de pintar de destruirle su ilusión le devuelve la razón pero él muere cuál es el ideal y el estilo del caballero cristiano se forja en el culto supremo del arquetipo femenino y esto de dónde viene de las cortes de amor del Languedoc del sur de Francia que eran unas verdaderas idolatrías cuando San Luis conquista el sur de Francia y Santo Domingo ese ideal femenino subsiste y se transforma el culto de la Virgen María ahí es la dama que realmente merece recibir esas diferencias por eso Alfonso el sabio que vendía ser hijo de San Fernando y por lo tanto sobrino de San Luis hace las famosas cánticas a la Virgen María que las hace en gallego ¿por qué? porque era un idioma más dulce más poético más lírico que el castellano que era un idioma para canciones de gesta pero no para poesías líricas entonces sobre este ideal femenino que en el Quijote es Dulcinea que era la princesa dorada para los caballeros tenía que ser inaccesible porque era un amor platónico ¿no? la amada tenía que ser imposible de alcanzar el Quijote es amar un amor imposible tener un enemigo invencible ¿no? hacer una empresa que no se pueda que pase del del límite humano porque es plus ultra ir más allá Don Quijote ha de guardar dice lo siguiente acá describe el ideal caballeresco ¿qué es lo que desarrolla Aguelón Chihuahua? ha de guardar la fe en Dios y en su dama ha de ser casto en sus pensamientos honesto en sus palabras valiente en los hechos sufrido en los trabajos y finalmente mantenedor de la verdad aunque le cueste la vida defenderla toda una política anti-maquiavélica la virtud la verdad los viejos ideales cristianos este es el ideal caballeresco ¿y qué significa el Quijote? ¿qué es? es una sátira es una burla de los libros de caballería es un entretenimiento bueno todas las cosas que se han dicho y se siguen diciendo y acá viene la señora de Cazañe que es tracto del trabajo y es la que mejor ilumina esto es una obra de arte ¿y qué es una obra de arte? es representar la realidad transfigurándola es recrear nosotros no creamos de la nada como Dios creamos a partir de algo y a partir de esa realidad uno hace una recreación Cervantes tiene ante sí qué es lo que quiere recrear el siglo XVI y desea retratar el siglo XVI no recurre a la crónica que eran los estilos que había podía ser una crónica del siglo XVI ni a la epopeya ni al romance heroico inventa en el sentido de habíamos visto en las normas de la retórica recuerdan en las primeras reuniones el invento era encontrar encuentra hallar en el sentido de investiga ve sigue los vestigios investigar la novela mítica la metáfora novelada y la parábola novelesca no es novela es una parábola novelada del siglo XVI eso es lo que es el Quijote por eso tenía que crear un cosmos que entra en una novela de sátira a la caballería falsa es lo que tiene que desmontar para llegar a la realidad y proponer la caballería verdadera como Dante inventó la comedia por eso la divina comedia él inventa esta que debió llamarse parábola novelesca las apariencias están veladas y ponen evidencia lo esencial lo que quiere recuperar es lo esencial de las cosas y romper la costra de la apariencia destruida por la parodia la Argentina es un país paródico bueno hay que llegar a la esencia de la Argentina rompiendo esa costra y llegar a la verdadera Argentina ponen evidencia lo esencial la epopeya y la crónica describen lo visible y luego deben explicar lo invisible esta nueva forma mítica el significado brota de por sí y se conoce el trasfondo histórico si se conoce el trasfondo histórico es decir si yo conozco la historia la tengo que leer con la linterna del Quijote pero nos obliga a reconstruir toda la parte histórica pero está en el Quijote explicado con las notas por eso es Cervantes y su tiempo el trabajo de Inés de Cazañe el que tenga ojos para ver que vea es la clave de la historia del siglo XVI en general un drama hondo y personal de la época que Cervantes vivió y padeció y transmite intuiciones y sentimientos es una etapa crucial del hombre 1600 combates decisivos de la historia universal en lo material y en lo espiritual en España florecía con el renacimiento y la reforma sin ruptura y había habido muchos renacimientos por ejemplo en España mismo el renacimiento visigodo con Isidoro de Sevilla y San Julián San Braulio todas las grandes tirpes de santos que siguieron a San Isidoro en Inglaterra con Veda el Venerable en Francia y Alemania con el ciclo Carolingio y Alcuino siempre hay renacimientos porque el verdadero forma de ser original es ir al origen y ahí viene la palabra es recuperar la reforma es recuperar la forma que corresponde a la propia esencia no forma en sentido externo como los ingleses formality sino forma en nuestro sentido alma ¿no? recuperar el alma recuperar la esencia de las cosas bien esto es en el fondo del Quijote ahora vamos a ver otras interpretaciones pero yo quería asegurar la esencial para mí ha sufrido como cualquier obra clásica todo tipo de interpretaciones y críticas fue recibida en tiempo de Cervantes como una obra de entretenimiento o una parodia de los libros de caballería pero toda Europa leyó leyó el Don Quijote y entraban como una sátira para reírse pero si se difundía tanto es porque había algo más había una metafísica y había una ética y había una historia la interpretación dominante del siglo XVIII fue la didáctica el libro era una sátira de los diversos defectos de la sociedad y pretendía corregir el gusto estragado por los libros de caballería ya el siglo XVIII descubre la parte didáctica durante el siglo XIX el personaje Cervantino se convirtió en un símbolo de bondad de sacrificio y de entusiasmo representa la figura del emprendedor emprendedor parece una cosa de marketing norteamericano precursor debemos decir nosotros tampoco debemos decir pionero era el español en América haciendo un nuevo mundo el siglo XX recuperó la interpretación jocosa como la más ajustada la de los primeros lectores pero no dejó de ahondarse en la interpretación simbólica temática el tema de la obra gira en torno de si es posible encontrar un ideal en lo ideal de cómo coinciliar la idea y la realidad pero la idea como ideal no como en sentido cartesiano de invertir de dar la primacía al concepto sobre la realidad sino de en el sentido ignaciano de estructurar la vida en torno a un gran ideal pocas ideas pero grandes este tema principal está estrechamente ligado a un concepto ético el de la libertad de la vida humana como lo ha estudiado Luis Rosales Cervantes estuvo preso en Argel tratando de escapar varias veces y luchó por la libertad de Europa frente al imperio otomano es el verdadero concepto de la libertad que tiene una triple dimensión libertad de ataúras por ejemplo el galioto o el que está preso en Argel libertad de libre albedrío que es la libertad como medio para alcanzar humano verdaderamente humano para alcanzar el fin que debe ordenarse al fin y la libertad de descubrir su propia vocación ¿no? que es la más alta libertad de todas que permite realizarse generalmente ahora la gente pide mucha libertad y está suelta no está preso como el galiote pero ¿por qué piden esa libertad? porque tienen la traba adentro ¿y por qué tienen la traba adentro? porque no han hecho decisiones correctas en su vida han elegido contra sí mismos este y esa es la traba más tremenda entonces no pueden cumplir su compromiso ni con sus socios ni con sus hijos ni con su familia ni con su esposa ni con su patria ni con nadie piden libertad y no están presos ¿no? ¿a qué debe atenerse el hombre sobre la realidad? pregunta ¿cuál es la idea de hacerse de ella mediante el ejercicio de la libertad? ¿podemos cambiar el mundo o el mundo nos cambia a nosotros? ¿qué es lo cuerdo y qué es lo loco? ¿es moral intentar cambiar el mundo? ¿son posibles los héroes? todas esas son las preguntas metafísicas del Quijote que son las que quedan los ideales en la obra el ideal literario que es criticar a los libros de caballería y hacer una nueva fórmula teatral y de novela el ideal de amor la pareja principal Don Quijote y Dulcinea las desgraciadas Marcela y Grisóstomo las concepciones de vida y algunas que se concretan felizmente Basilio y Quiteria también aparece el tema de los celos el ideal político una utopía como se dice en fragmentos como el gobierno de Sancho en la insula de la barataria y las ensoñaciones quiméricas de Don Quijote en la cueva de Montesinos el ideal de justicia estos son hay varios tipos de ideal pero respecto del ideal político aquí se logró los que estamos aquí los más grandes en esta reunión todos conocimos una Argentina hecha por el Quijote en el campo la palabra valía porque valía no es cierto no eran necesarios papeles nosotros conocimos la Argentina que se podía dormir en los pueblos con la puerta abierta y la ventana abierta que los chicos podían jugar en la calle era posible la virtud era posible y la paz también y todo eso se ha perdido por aparentemente realismo maquiavélico que creen que los políticos no tienen derecho a mentir cuando están en campaña porque si no nadie los vota la verdad es imposible ¿no? el otro día un obispo me dijo la verdad sería muy importante en un mundo que se rigiera por ella que bien bueno la verdad es la única que nos puede hacer libres y la gran batalla por la libertad se pedió en Trento Trento es más importante que Lepanto la originalidad la primera novela moderna aportó la fórmula del realismo es la primera ley de la novela en el Quijote la primera novela polifónica que interpreta desde la realidad desde varios puntos de vista que se superponen al mismo tiempo la obra es un cosmos bueno la trascendencia en el mundo fue enorme hay ciudades de México completas como Guanajuato consagradas al Quijote las artesanías todo es referido a eso por ejemplo ahí está en Rusia una representación del Quijote en Eslovenia otra la del grabado en China el círculo ese es un jarrón chino el ballet Don Quijote en el cine hubo grandes versiones cinematográficas sobre el Quijote hasta en los cómicos bien voy a decir una cuestión final que es a ver si lo encuentro acá está que para los que escriben la teoría de la novela en Cermantes cinco renglones no más cinco puntos fue el que más contribuyó a la aparición de la novena moderna los principios son primero tiene que deleitar toda obra de arte debe ser bella y armónica y eso es si es verdadera de alguna forma si muestra algo de la realidad ahora se trata de crear obras feas hay toda una doctrina de eso de la fealdad porque la obra de arte bella produce placer estamos angustiados y ponemos una buena música y nos tranquilizamos no es cierto o leer algo lindo en cambio lo que quiere es que el hombre se revele entonces hay que rodearlo de fealdad para producir la reacción contraria frente al poder de conversión de la obra de arte que era maestro Hugo Was un Quijote en el siglo XX el gran poder de conversión de la obra de arte está Tolkien por ejemplo otro autor católico Chesterton es por la belleza que tienen que llevan a la verdad la mentira es mejor cuando parece verdadera dice Cervantes entonces eso en la invención porque está inventando un cuento es verosimilitud tiene que ser verosímil es verosímil que un ogro no es verosímil aunque hay ogro por ejemplo el imperio otomano era como un ogro y un ogro bastante real que destruía ciudades enteras y esclavizaba a los niños y a las chicas y mataba a todos los hombres los ogros había pero es más real que se choque uno con un molino aunque lo que nace de la imitación de la realidad a pesar de que se busque la imitación las novelas de caballería van contra la verosimilitud pero salva tres cuando hace en el capítulo sexto el cura y el barbero analizan todos los libros y deciden quemarlos para quitarle la locura al Quijote pero se salvan algunos por ejemplo el amadís de Gaula se salva de la quema porque era una buena novela de caballería no era disparatada debe tener estructura y proporción y armonía proporción quiere decir principio medio y fin y armonía quiere decir si hay varios relatos tienen que estar armonizados tienen que estar reducidos a la unidad de alguna forma él entonces hace la siguiente estructura para engarzar a los otros tres salidas y tres retornos que representan la filosofía platónica y también tomista de que se sale de Dios Dios es la causa original y se vuelve a Dios entonces esta salida y regreso y cuál es el sentido de viaje el sentido de un viaje es el regreso las novelas de caballería van en contra bueno la proporción la última novela ejemplar es doble a pesar de que decía que tenía que tener unidad pero decía que hay que hacer también historia suelta porque hay que tener tino para que no le salga monstruosa y haciendo colas sabe manejar bien en el doble trenzado el artificio el adjetivo valorativo en el renacimiento artificio quería decir artístico en el renacimiento pero discreto y tiene que tener riqueza hay que enriquecer al lector con historia con letras con filosofía con la creación de todo un mundo como crea Tolkien en nuestra época que crea idiomas cuentos los personajes ahora yo puedo hacer de eso una metáfora y decir el ogro es el sultano otomano este no como una transposición de la realidad si es aplicable como Tolkien lo quieren aplicar algunos los orcos son los comunistas los orcos son los nazis los orcos son de acuerdo a la interpretación del gusto del lector no es como va a una esencia de la humanidad uno lo puede aplicar es aplicable y que es lo que hacemos decimos este es un Quijote este es un Don Juan y esta es una Celestina son aplicables para iluminar la realidad ¿no? esos conceptos entonces en la época se inventa la zarzuela que tiene que haber arquitectura escenografía música danza literatura en el argumento es decir querían unir todas las ciencias la integridad y la unidad iban de la mano funciones deleitar aprovechando aprovechando era la parte didáctica enseñar divirtiendo y suscitar admiración las formas del relato tenían que haber variedad y unidad y de ahí surgen las ideas de equilibrio y armonía discreto artificio proporciona estructura cuidadosa y riqueza en la invención acá es fabulosa la invención bueno con esto concluimos nuestro curso sobre no es curso reuniones sobre el siglo de oro muchas gracias